¡Suscríbete! 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 Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me he empezado de tu partida Pero con un dedo se tapa el sal Y estoy muriendo, muriendo por verte Alborizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme la ley Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las ganas de vivir la noche sensable A puro dolor